¿Cómo cree que se están adaptando las empresas centroamericanas al reto de compras sustentables? Bueno, después de escuchar la participación de los que me antecedieron, que han mencionado elementos y algunos retos que son claves para desarrollar exitosamente las infraestructuras sostenibles, creo que han sido parte de nuestra experiencia en todos estos años que hemos tenido en invertir en la parte de energía, en la parte del sector de energía, y creo que nos han ido por ese camino de poder ir aprendiendo y adaptándonos a las nuevas exigencias de los mercados. En Terra Energía hemos invertido en proyectos para generar energía eléctrica en Centroamérica y el Perú. Actualmente tenemos más de mil megavatios instalados en diferentes tecnologías. Nos hemos especializado en el desarrollo, en la financiación, construcción, administración y ahora en operación y mantenimiento de nuestras plantas de generación de energía eléctrica. Tenemos ya más de 25 años de estar en este mercado, donde empezamos con plantas de búnker para solucionar un problema específico de Honduras. En aquel momento era una crisis energética y a partir de ahí hemos ido construyendo con una inversión más estratégica en energía renovable en Centroamérica y estamos también en Perú con una planta de gas natural. En Centroamérica estamos con plantas hidroeléctricas, tenemos eólico y solar. Eso nos ha permitido tener esa participación con empresas de primer nivel a nivel mundial, de los cuales hemos ido aprendiendo las tecnologías y al mismo tiempo nos ha permitido ir viendo la sostenibilidad y entendiendo mejor el éxito que deben de tener estos proyectos que son de largo plazo.